Quiero dedicarle esta canción a la chica más hermosa que he conocido Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Ausente, quise decir a la chica más ausente que he conocido Voy llegando, voy llegando Llego, llego, llegué ¿Eh? ¡Horri! 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 Cuando estaba más pequeño vivía debajo de este puente Con el tiempo me robé un barco y pude vivir ahí con toda mi familia Así que ya lo sabes ese es mi reto siempre he sido pobre Y ahora ¿Cuál es tu secreto? ¿Puedes decirme lo que sea? ¿Como que tienes el pelo teñido o como que te gusta un gato con ropa ajustada? Lo que sea ¿Pero prometes no enojarte? Lo prometo, lo que sea estará bien La verdad es que solo estoy contigo por lástima Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii Sentida Con que yo estuft umbrella Nunca se va tendraby con Watson ake frase Nuru, Duzu, ahora tengo el poder absoluto y me la pelan Bajo mis pies no hay gran edad, solo hay alma Soy Diva, soy Diva, soy perra, soy perra No hater, soy así, me vale verla Soy la mariposa Tristeza, desamor, justo lo que estaba esperando este maripo Diva Así que, vuela mi pequeña mariposa con Sida Vuela mi pequeña plumita con Tétano Y hagan su trabajo Hola, loca, pavirrico, yo soy el maripo Diva Y escuché que acaban de romper contigo Si quieres te doy poderes y ambos salimos ¿Qué? Claro que no, lo mismo que le dije a el diente lo digo a ti No le tiro a los espadazos ¿Espadazos acaso ese es el marica Diva? Resiste, Lucas, resiste, por favor No, por favor, loca, sal de ahí, tu destino es ser feliz Mi destino es ser feliz con Mariné Sí, exacto, solo conmigo Si eso fuera verdad, no saldría contigo por lástima Tienes razón Muy bien, desde ahora el lucadiva será real Y los miracolas de la mariquita y gatúvela tú me darás Corre, Mariné, ya me gusta la po... Tiki, a mariquear Muy bien, lucita, y junto a ti te daré la chácara voladora que todo lo ve con esto Nadie podrá derrotarnos Nada mejor que una alianza de un viejo de 40 y un chico de 16 Gracias por la depilada, Deku Tú eres la mejor amiga de Mariné, dime cuál es su secreto Ella se tiñe el pelo con papel crepe ¿Qué? Pero es hora de imaginarse, tú Dime ahora cuál es el secreto de Mariné Nunca se ha comprado ropa, siempre se hace ropa con la ropa vieja de la mamá ¿Qué? Pero qué son todas esas tonterías, alguien que me diga ya el secreto de Mariné Gatúvela, ¿dónde anda? Aquí hubo un akumatizado y también tiene un sentimostro Incluiré de que ya no peleamos con el mariposo, sino con el mismo, pero ahora se llama maripodiva Dime ahora cuál es el secreto de Mariné El único secreto que me sé de Mariné es que no le gusta que juguemos con sus casitas Tú, pelodeta, pero dime ahora cuál es el secreto de Mariné Ella te pegó los cachos con Edrien en el especial de Nueve Juro Gatúvela, no hay tiempo de esperarte, los secretos de una chica están en riesgo Tú, ojón, ¿por qué no tratas de sacarme los secretos mejor a mí? Justo eso iba a ser Ah, Luquita Dime ahora, ¿cuáles son tus secretos? ¿Qué sientes por Parse? ¿Qué sientes por Gatúvela? ¿Quién eres en realidad? Sí, exacto, pregúntale cosas en vez de quitarle los aretes mientras está paralizada Yo... Bla, hazme Gatúvela Kardashian, 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 me siento como una Kardashian Soy... Vegetariana, animalista, le gustan los libros Eres un inútil, solo tenías que hacerle un par de preguntas Si crees que es tan fácil, ¿por qué no vienes y las haces tú? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me fui a robar esas galletas? Dime ahora, ¿con quién te revolcaste para que yo naciera? Definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible, con cierta falta de improbabilidad ¿Pero qué estás diciendo? Dime ahora, ¿quién es mi padre? Tu padre es Jack Stone ¿Me estás diciendo que todo este tiempo estuve idolatrando y teniendo sueños húmedos con mi propio padre? ¡No, retorno! ¿Ahora sí vas a decirme qué te hizo, Luca, que te dejó los labios blancos? Sí, saco una cosa rara de ahí Mejor toma para que dejen de estar hablando m***a Ok ¿Qué? ¿Qué está pasando? No había sentido una paralisis así desde que se me subió el m***o Y más paralizado vas a quedar después de que yo te dé una golpiza ¿Golpiza por qué? ¿Y ahora yo qué hice? Hey, ten chinghan, ¿y si mejor dejas de estar acosando a la gente? Sí, mejor los empiezo a acosar a ustedes Mira inmundo a rata, ¿me vas a decir ahora mismo si en verdad eres mi padre? Sí, soy tu padre, por eso Luca Parodia siempre usaba a nuestro mismo actor de voz ¡Ah, con razón! ¿Pero por qué siendo rico nunca me diste para comprarme ni un miserable chicle? Era muy joven, no sabía qué hacer y cuando tuve ganas de acercarte a ti y decirte que era tu padre Yo simplemente me acordé que tengo un cocorrilo y a ese sí lo quiero Mira, incluso le compuse una canción Eres un degenerado, ¿cómo pudiste haberme hecho eso? Mejor lárgate a la b***a ¡Mariquita, rápido, tenemos que atraparlo! ¿Por qué estás dejando que se vayan? Cállese, viejo pirujo, yo soy el que tengo los pantalones en la relación Que tengo una falda no significa que no puedo mandar Pues automándese a la b***a porque yo aún tengo asuntos con Mariné Tú, bebé gigante, dime ahora cuáles son los retos de Mariné Yo es lo que ya está medio loca porque ella habla chola en su cuarto ¿Eso qué? Usted, señora, dígame cuáles son los retos de Mariné Esa peladita es maga porque desaparece y aparece de su cuarto Tal parece que suceden muchas cosas en su cuarto, me va a tocar ir a investigar ¡Soblen mi cadáver! Debería agradecerme que lo deje como un c***er vivo ¡Ese loco anda destruyendo todo el cuarto de la Marinela! ¿Tenre que ir yo a dañar sus poderes? No, claro que no, saben que ninguno puede ir a dañar los poderes de nadie Ni siquiera podemos usar nuestros poderes porque será muy peligroso ¡Ve, o sea que ninguno vamos a poder hacer nada y vamos a quedar aquí atrapados! No, si nosotros intervenimos Ah, así que quieren una pelea ultraviolenta Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Activemos esta bondad! Una cajita para tirarse la luca en la carita ¡Me he empezado mariquita! Ahora usa la cabeza para acabar ya con este man ¡Ja, ja! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Tengo que hacer manualidades con la mariquita! ¡Y yo tengo que hacer viola con el gatito! ¡Exacto! ¡Métele tu cataclismo! ¡Te voy a meter mi cataclismo! ¡Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa! ¡Yo soy la cura de la gonosrea! ¡Ahora quedas atrapada! ¡Espero encuentren pronto la cura de sus enfermedades! ¡La mariquita puede repararlo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¿Qué estoy haciendo en el cuarto de Marinay? Porque siento como si el maripodiba me hubiera culpado Mariquita, gatubela, me dejaron sin uno de mis mozos Pero pronto será gatubela a quien yo le destape el pozo ¡Ay, ganamos! ¡Espero nadie me destape el pozo! Sigue soñando, gatubela, sigue soñando Porque por ahí escuché que la maripodiba como que te tiene ganas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad que sí? Seguramente que no solo me quiere comer el maripodiba Sino la mitad del fandom de la gatubela y la mariquita ¿Pero sabes quién no querría comerte? ¿Quién? Dímelo, no puedo pensar en nadie Yo soy irresistible Pues la mariquita que está aquí presente Pero verás que eso puede cambiar A ver, por cierto, voy a romperle el corazón a una chinita Para que tengamos más parodias el resto de la semanita Hasta aquí llega nuestra historia juntos, Luca No quiero seguir siendo tu novia por lástima Lo siento Tranquila, Marine Sabes que siempre te entenderé Y te esperaré Y entonces tuve que terminarle a mi novio Y aparte mentirle el hecho de por qué le terminé Simplemente lo hice porque no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo ¡Ya no aguanto! Alguien me explica, no entiendo nada Ella está así por cosas de humana La verdad que yo tampoco lo entiendo ¡Brut! Sin algo podemos aconsejarte Es que te quieres para que te apapachemos Luca parodias Luki, 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 shan Luki, 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 shan Luki, 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 shan Luca parodias